hola gente de youtube soy Johan009 con otro vídeo del minecraft xd bueno esta vez construire esta imagen que están viendo es el bongo cat me demore como 30 minutos en hacerlo ya que me equivoqué en algunas partes pero al final si se pudo hacer la construcción ah 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.